... Seguimos conversando con Eliades Acosta Matos. Le decía de elegir algunas fotografías de presidentes e incluso de políticos locales. De esa me puede decir paso, como dicen. Entonces, me voy con la primera fotografía. Vamos a ver este hombre que tenemos. La primera que pedía. Mira, Peña Nieto México, cuéntame de este, qué desgracia. Se fue sin penas ni gloria. Digo, con más penas que con gloria. Un figurín neoliberal. Quiere decir, un personaje que es muy atildado, que parece un actor de cine, pero que deja atrás de sí un país destrozado. Mucha gente cuando va a votar piensa en cómo se ve la gente. Él era uno de estos casos. Si era bonito para las mujeres. Es una... Si era como un actor, si era elegante. La maldad humana no tiene que ver con el rostro. Si es bonito o feo. Pero la gente en el mercado del voto se fija en los detalles como eso. Es que se preparan los candidatos para que agraden. Se prepara el candidato. Para que parezca de telenovela. Claramente. ¿De siempre era de Televisa? Bueno, son personajes... ¿Cómo se fue de Televisa? Bueno, es que Televisa es uno de los grandes poderes fácticos en México. ¿Y que él parecía un personaje de Televisa? Claro que sí. Y así fue un melodrama lo que dejó tras decir México. Seguimos con la siguiente fotografía. A ver, presenta la siguiente fotografía. Orlando. Sí. Honduras. Honduras. Bueno, también... Juan Orlando Hernández. Orlando Hernández. También otro neoliberal que además de eso está rodeado por un entorno que todavía están sometidos a juicio. Pese a las protestas se mantiene. Sí. Y además de eso tiene en contra el éxodo de hondureños tratando de llegar a Estados Unidos que salen de ahí huyendo a la situación. Sin embargo, Estados Unidos no se nos rostra. Bueno, Estados Unidos no suele rostrar a los dictadores ni a los neoliberales, sino apoyarlos para que lleguen al poder. Vámonos con el siguiente. Se pasamos a Honduras, no vamos al siguiente. Duque, Colombia. Bueno, una marioneta de Uribe. Eso dicen allá. Un personaje que acaba ahora mismo de presentar fotos falsas que ya fueron desmentidos por la prensa colombiana, acusando a Venezuela de apoyar a la guerrilla. Y cuando mostró la foto, eran fotos de Colombia y no de Venezuela. Acaba ahora mismo está en un escándalo precisamente por eso. Un figurín menor que no va a quedar en la historia de América Latina salvo por su vileza con relación a su vecino. Piensa que no es él, sino que Uribe los mueve. Claro, eso todo el mundo lo sabe en Colombia y se dice abiertamente en las redes. Vámonos con la política local, ¿quieres? Adelante. Vamos, vamos con el candidato de Gonzalo Castillo, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? Un buen ministro de Obras Públicas. Sí. Ya. Y ahora es candidato. Ya, ahí lo dejo. Vámonos con el siguiente. Un buen ministro de Obras Públicas, Leonel Fernández. Aquí me va a ser difícil porque tengo una amistad personal con Leonel. Ah, sí. De respeto y de admiración. ¿Cuánto tiempo de amistad? Eh, bueno, desde que visitó la Biblioteca Nacional de Cuba, que yo era su director. ¿En qué año? 2006. Entonces, pero en esa época muchos dominicanos pensaban que Leonel iba más. ¿Tú también? Yo no era dominicano en esa época, ahora lo soy. Podría ahora hablar quizás con más libertad, pero prefiero no hacerlo. Solo digo que respeto y admiro a Leonel Fernández. Seguimos con el siguiente. Danilo Medina. Es el actor presidente. Un presidente que usa mucho los domingos para hacer visitas sorpresas y que... Se dice que son anunciadas. Ah, bueno, ya, no, no lo sabía. Ah, sí. Pero creo que... Fui al 6 un sábado y sabía que iba el domingo. Bueno, pienso que una figura, por lo menos cuando comenzó su mandato, yo escuché con qué respeto habló de Boch, de Juan Boch, y que... y habló de la herencia de Boch y tuve, por supuesto, toda mi simpatía porque iba hacia esa figura, que es una figura grande en la política de América Latina y del mundo, que los dominicanos todavía no concientizan el lujo que fue tenerlo haciendo política en el país. Pasados los años, los pensamientos de Boch parecen difusos en materia política, digamos, en ejecutarlo. De hecho, han declarado a Balaguer el padre de la democracia de este país. Es una falacia porque un trubillista y un hombre que aplicó métodos de desaparición y asesinato de personas y permitió la corrupción, aunque él no fuera corrupto, yo creo que no puede pretender ser padre de democracia. Ahora, lo que sí está claro de que la herencia de Boch depende de los discípulos y herederos de Boch, porque las herencias solas no se defienden. Hay que promoverla, hay que educar a la gente con ella y hay que sobre todo encarnarlas, quiere decir, en la práctica, encarnar esos ideales. Gracias, Elíades, por estar esta mañana aquí. Gracias, Elíades, a Costa Matos. Espero que haya sido útil este programa para conversar de estas ideas el lunes. Aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Elíades.